La ubicación del predio donde la empresa intransistruirá la planta de residuos sólidos del municipio de Otombe Blanco deberá ser presentada a más tardar este viernes tras concluir el análisis de viabilidad realizado por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Estamos esperando ahorita un acuerdo con una revisión con parte de Lina y de la SEMA. Esta semana pienso yo que se va a tomar una decisión importante. Primero que la acepten ya le digo donde va a ser. La planta nos piden menos de 20 hectáreas, pero por ahí también hay una idea de hacer otros proyectos ambientalistas, entonces vamos a ir por los 60 hectáreas más o menos. El director de los servicios públicos municipales, Jean-Baptiste Manel, señaló que la empresa tiene tres predios viables para la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos, que son Guaypís y Yuljá, así como la carretera que lleva Juan Sarabia, por lo cual requieren 20 hectáreas y 40 más para otros proyectos ambientales proyectados a futuro, confiando que en el transcurso de la semana se elija el predio para iniciar con la construcción de esta planta. La planta son ocho meses a partir del día que se acepta el terreno. Tienen 40 años, estamos ahorita tirando más de 350 toneladas diarias. Es incontenible, ¿no? Eso es la edad del clausurado hace nueve años. Dijo que el actual basurero municipal debió ser clausurado hace nueve años y a su vez, una vez que se tenga la ubicación del predio, la empresa Intransisto contará con ocho meses para concluir los trabajos de esta y ponerla en funcionamiento. Y con ello, se traten las 350 toneladas de basura que ayer se generan en la ciudad de Chitumal. Para Notivision, José Palma.